Yo no entro en la defamación, porque así como usted dice... Bueno, usted me ha visto... Usted me ha visto... Es un monólogo. No, 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 porque así como usted hizo un monólogo de cinco minutos, de cinco minutos... Ya pasa la cosa, sí. Claro, invítenme a ella y ahí conversamos. Mire, yo... Eso es lo que está haciendo el alcalde. Y cualquier asomo de corrupción, de trampa, de mentira, la doctora Chacón se equivocó. Y hay que entender... Denuncie la meta. ¿Qué sabe ella que ustedes saben y que nosotros no sabemos? No sé. Alcalde, derrotemos la corrupción. Mire, estoy prendiendo la mano para que derrotemos la corrupción. Para que esté en favor... Usted está con la zampa... Pero no me deja hablar. Esto, ¿quién se lo envió? Yo sé quién se lo envió. Mire, mire, mire. El alcalde, mire lo que... No lo pide. No, el alcalde, usted se lo envía. Mire, alcalde, mire, esto es información mía. El alcalde, espiándome. Alcalde, sea honesto. Sea honesto, alcalde. Lo invito a que cambiemos la política. Esto es mío, alcalde. Lo invito a que cambiemos. Hagamos el cambio. Pero el cambio no es como usted lo quiere. El cambio es incluyendo... ¿Hay cambio seguir con lo mismo? No, fue lo mismo. Bueno, pero me deja hablar... No, alcalde, yo lo voy a ir... Hable después. Me retiro porque no deja hablar de una dictadura. Usted no quiere. El alcalde, el alcalde, es un sinvergüenza que le hace fuego a ellos. Usted es un sinvergüenza que le hace... Y, además, se hizo elegir diciendo mentira. Que usted era profesor de la universidad. Mentira. Usted no es profesor. Usted vende unas horas a la universidad. De cátedra, no diga mentira. Cállese la boca. No diga mentira. No diga mentira. Su discurso es que... Su discurso es que... No, a mí tampoco. Usted se ha pegado a la perigosía. A ver si le han puesto... Que la pija va en todos. La pija va en todos. La pija va en todos. Dígame, tenga el coro. Lo mismo que tengo y a usted no me encaraman allá. A usted sí me... No, yo no lo estoy encaraman. Usted ya vaya para el consejo y hágame todos los debates. Pero no aquí en mi casa. Vaya al consejo y allá va. Allá va, vaya al consejo. Vaya, vaya. Se hace sinvergüenza. Es un sinvergüenza igual. Igual, usted es un sinvergüenza. No diga esto. Este señor socio de Freya y Anaya en el Toro Ovesti. Sí, sí. No, sí, yo no lo soy. Eso es una de la gente. ¿Y quién es... ¿Y quién es de Anaya? ¿Qué es que no fue su hijo? Yo he sido miembro de la juta. Mientes, juz puta. No es así. ¿Cuánto es? ¿Hijo qué dijo? ¿Hijo qué dijo? Juz puta. ¿Juz puta qué dijo? ¿Por qué son tan falsos? ¿Juz putas? me pega porque no me pega porque estoy diciendo me está ofendiendo muéseme la sentencia de mi hijo para el parido hijo de puta muéseme la sentencia muéseme la sentencia usted está diciendo que es un pico donde está la sentencia claro usted dijo que es un pico este es mi puta este es mi puta no abre no 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 sáquense mi puta de aquí